Deja de mentir Basta por favor, yo no creo en tus compromisos Me estoy hartando ya de ti, yo no quiero vivir así ¿Qué habrá pasado con mis sueños? ¿Dónde estuvo el error? Nunca conseguí lo que soñé Solo sé que nunca has comprendido lo que yo te he querido Demos de fin a esto de una vez Soy un pérdido Qué mala estrella me alumbró Con este amor no hay solución Dejemos ya por favor Soy un pérdido No aguanto ni un minuto más Tu falsedad déjame en paz No quiero volverte a mirarme, no Tengo que cambiar mi manera de ver las cosas Y no confiar en los demás que solo quieren hacerme mal Tengo que olvidar que las rosas son tan hermosas Pero también son espinosas y no se dejan tocar ¿Qué habrá pasado con mis sueños? ¿Dónde estuvo el error? Nunca conseguí lo que soñé Solo sé que nunca has comprendido lo que yo te he querido ¿De dónde defina esto de una vez? ¿Qué habrá pasado con mis sueños? ¿Dónde estuvo el error? Nunca conseguí lo que soñé Solo sé que nunca has comprendido lo que yo te he querido Debo de fin a esto de una vez Soy un pérdido Qué mala estrella me alumbra Con este amor no hay solución Dejémoslo ya por favor Soy un pérdido No aguanto ni un minuto más Tu falsedad déjame en paz No quiero volverte a mirarme, no No quiero verte frente a mí Vete de aquí Ya comprendí que solo te burlas de mi Yo nunca te perdonaré, resistiré, no volveré Adiós para siempre mujer No, no Soy un pérdido Soy un pérdido Sigue tu rumbo y déjame Ya me cansé Olvídame Me sobre tu amor Ya lo ves Aplausos 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 Gracias.